Música El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quien te dijo esa mentira sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste y me lo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas bebé Mami no te vayas yo eres mi tesoro Sin ti yo no vivo mi amor yo no como a mis amigos yo en la calle no le hago poro Yo llevo volando de ti no te moro Dámelo hoy no me digas tu moro Saca de ti tu cuerpo de poro Tú eres mi piel la diamante y tesoro lo que yo más amo en el mundo y no moro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, lo único que me ame es por lo que tengo Hay algo tuyo que se vieron de mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Es que no me llamas Es que no me extrañas Bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Ahora ya sin tu resto Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Dime por qué Dime por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué te fuiste Baila, mi mami, baila Osuna, el loco Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Porsejando pa' quedarse aquí Haciendo los tambores delante a la nena No seas colote mágico enmigo en humedad Y cuando te vas más que en la huera Tú eres el consejera Que no cambio lo de conocerte Cada vez que te vayas cuando amaneces Que te entregas pero no lo suficiente No, yo me cuido cuando te apareces No te voy a ir a la cama Muy maquillada Así será Te quiero dar Al detenar Sin decir nada Así se va Así será Hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te sento muy humedad La vida es muy flágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso Me tome No, yo no lo hago cuando tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo te voy a ir a la nena Que no pos me olvido de conocerte Cada vez que te vayas cuando amanece Porque cumpleo tu amor no es suficiente No llamo espero cuando te apareces Tu piel no vas Tira en la cama Con maquillada Así será Tu piel no vas Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay, si tú te vas Te acuerdas de un ladito que me doy detrás Vamos de aquí para no volver a amar Pero me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Estoy acostumbrado a que me parte contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tuyo quiera Quédate que yo te necesito Puedes regalarme el mundo entero Que me enfrentes, tú vas a caer Hoy te dicen no, pero tu cuerpo sé Lo que jures que no te volveré a entender Deja de me sentir La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco tan bien Sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sabe que te trata bien Que es todo un caballero Pero es uno que andará Y yo llegué primero Sé que te va a ver bien, pero Que te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Que tú quieras Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta Na, aparentemente na Agua y de vacaciones Mis felicitaciones Muy linda en Instagram Que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la... This is the remix Y me traje a Camilo Tú Estás pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatú Ay, hace que ya no está nunca tú Bye No hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos con el café Te apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito Se te toca que no sé Porque tú, tú Con ese tatu, tú Te va pa' comerte Toda todita, bebé Toda todita Tú Te va pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito No se falta nada Bebé Yeah Tú Tú Te va pa' comerte Toda todita Si estás tú Te ves tan rica Esa carita Y ese tatuajito Hace que la nota Nunca se lo No se falta nada Si estás tú No se falta nada Bebé No se falta nada No se falta nada Hey, juguete No quiero más divertir No, weée Que no seas tú en mi cama uuuuu Cuando te despiertes Y yo también te que te vayas, solo tu boca en lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno, como ya no hay ninguno Déjame ser tú, no me hagas uno, baby Tú, pa' comerte toda tu vida, si estás tú Te ves tan rica en esa carita y ese tatu Ay, ese que la nota nunca se va, ay, no hace falta nada, si estás tú No se va a ganar, nada, si estás tú Si las cantas bailan en el disco fabuloso, ella janguea con los poderosos Le gusta la movida y los mafiosos, no se va fácil un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio, hay funerarios en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio, hay funerarios en mi dormitorio Todo es media coqueta, tienen la combi completa Mientras me bailan los quemando una seta Hoy trajimos las manetas, tantas botellas con pelitas quemamos la discoteca La conferencia lo hice a mi frenes, son piquis bien, igual que la tenis Pensad, chico, booty, no hay disipeni, pues te la repito, vamos pa' denis Luego con mi caña, te doy la champa araña, contra que te va a montar Con la mente dañada, le ponte rey, pa' la marraña Que te sepa ganar, yo dame caña Se van a trabilar en el ático fabuloso, ellas andaron con los poderosos Les gusta el amor y de los mafiosos, ellas tienen un texto pastilloso Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio, funerarios en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio, hay funerarios en mi dormitorio Yo y yo estoy solo, desde septiembre, la nota solo tengo mi pico de diciembre Que no tiene novio, es claro que me entiende, que no negarlo como en diciembre Me gusta porque no me sale, ella es pura candela Es una notación bien diferente cuando estoy con ella Si las gatas bailan en el disco fabuloso, ellas andaron con los poderosos Les gusta el amor y de los mafiosos, no se va fácil, un pulito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio, funerarios en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio, las envidiosas le tienen odio Hoy hay un tiempo que no hay velodio, hay funerarios en mi dormitorio Hoy quiero que a la noche salga, panostela, panostela Baby, ponte más de pala, panostela, panostela Hoy quiero que a la noche salga, panostela, panostela Como si no ponte más de pala, panostela, panostela Y me diana, panostela, 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 panostela Mi vida va a romper, dice que saliste pa' joder Oye, relinda pa subir pa' el me video Y envidio a ver lo dejen pa' pasar que a recoger Si tocame la pinta, pa' hacer capote Yo te voy a meter en el cuello, con poquitola de mi doctor Y me quilla me pa' que no se note Que salí muy de noche, viviendo como la chiva con el bote Vamos a beber, vamos a fumar, las rodas pa' pisar Vamos a tomar campita, que se las pierde tirar Capita tu taquiqui pa' friguarlo a Paracán No te vayas a mí como lo que tiene papá La tía, pasa la mierda aquel día Ella siempre es la suya Y yo siempre es la mía, dale padre, dale La tarde del día, que tengo aquel día Siempre que es la tuya Yo siempre que es la mía, quiero que a la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Hoy mi pago su espalda, pa' romperla, pa' romperla Hoy quiero que a la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Toma si tu pago su espalda, pa' romperla, pa' romperla Quiero que juegue conmigo como si con un play Yo soné en tembo y no me desvíe Que se junto al rey con el rey Que me dé el culo como en el 2006 Y de la noche encima y de la ropa abusadora Que yo soy el más duro de ahora Si va de janea 24 horas No te pago sin mucho penora Si sabes que yo llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, vendámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam, pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y hay que esa belleza, un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, vamos a ir a una playa en Garachico Hasta que las horas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Para que mi sello se quede contigo A lo canario, pa' montarlo Suave su besanto Si me despegando tu oído Me le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Así no pasa Suave 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 Muchacha No vamos pegando Nosotras en Canarias Quiero provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila están los dioses La quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento Besos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo Esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete 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 Muy rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y la que no también Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Got me going crazy man but I can't take it And it hurts to say this But I'm all down All this he said she said I'm through with it and I ain't with it Cause I gotta move on Yeah I gotta move on And man I did this for you After all this hurt and pain that you done put me through Don't understand how you can just play me out the blue And best believe that I got something here for you Sorry I gotta do this to you I don't wanna be your lover Just tell me if you have enough her Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up But baby I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man it hurts so bad Bad, bad, why's it hurt so bad Why's this hurt so bad Why's it hurt so bad Yeah All these girls are swaying you They just wanna be your boo But they don't do what I do And all these days I'm missing you You just play me like a fool When you know I want you But boy I ain't stupid I know what you're doing You're playing a game that you're just end up losing Cause I know my worth I know what I deserve And for sure it ain't you I'm a beautiful girl You better give me the world I know what I bring to the table And baby if you ain't able To fulfill my needs Be gone as you Please don't go on your knees Begging for me Cause the answer is no Leaving a flash like one, two, three, no more I'm out the door I don't wanna be your lover Just tell me if you have another Cause I ain't gonna waste my time I treat you right but I won't wait much longer And you don't wanna make your mind up Baby I'm sorry your time's up All these games I'm just mixing my mind up And you got me heartstruck but baby I'm all done Man it hurts so bad Bad, bad, bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad Why does it hurt so bad? So bad It's JB, you know me In that pop away, yeah that's Snoopy J.A.Y.B Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro Como dice que es el jevo tuyo Me mata el orgullo Que pena que no te sabe amar Estala y sepa él Cuando la escuche quiero estar allí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Yeah, yeah, yeah Tú sabes que soy tuyo y tú te sientes mía No te hagas que tú misma a mí me lo decías Dentro del carro cuando yo te lo hacía No sé por qué sigues con tu novio todavía Sabiendo que es un canalla Que no te merece y pa' colmo te falla Vamos pa' Miami tú y yo solo en la playa Quédate conmigo por favor no te vayas Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el amor Y yo sé que conmigo estás mejor Todo Gucci o Christian Dior Te llevo chocolate una flor Baby yo te hago el sexo y el Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que él es una porquería Algo te quiero decir Sé que no quieres con él Como tú vives así mujer Conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada Solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte Ya no hay caricia Solo engañarte Vente conmigo yo quiero amarte Ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré Póngase cómoda vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte Llámame y déjate ese cobar Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un pleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy de ti ni de nada Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabe manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de esperar Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Y no paremos la cosa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a enderezar Lo que no sea tú sí Hey, como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre esa es tu manera Yo te quiero un género Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo soy masoquista Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad Te tengo que preguntar ¿Me lo deja o te lo vas a llevar? No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, oh no Y en el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses Dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche Otras dos veces parece Que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Ya llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo le hacen coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo de zorro Todo me lo gasto, no ahorro Mágica, mágica, mágica Turbo Nitro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Caliente está en la nevera, en la cima sin escalera La sensación de la favela, salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando la solicitan, muy chica que tú eres muy chica Representa tu bandera, mi música es nueva era A mí me amplí donde sea, machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Mágica, 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 mágica Mágica, 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 mágica Dale, si te sientes lo que yo sientes, pon tus manos up higher Answer a todas las mujeres, todo el mundo, go ahead and Muevete, muevete, muevete Let me start it when I look in her eyes, I got close and I'm like, bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo me heredé me gustó, me pegué la mente, bailemos So now we dance in un reggaeton lento, just get a little closer, baby, let go Me delata la mirada Hacerme el tonto, ¿para qué? Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito Favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso vendámelo Yo sé que estás pensándolo Que por tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza Un rompecabezas Un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Hey Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quiero irme en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos en una playa en garachico Hasta que las horas griten ay benito Para que mi sello se quede contigo Aló canario Pasito a pasito Suave suavecito Me quedo esperando poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito a pasito Suave suavecito Muchachas Nos vamos a ver con nosotros en canarias Me quedo esperando bocas tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Que bien se ve Me trae loco su figura Ese trabecito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento Eso es que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica latina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y la que no también sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué y la envié Bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Música 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 Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo, que él es una porquería Algo te quiero decir, sé que no quieres con él Como tú vives así mujer, conmigo te sientes feliz Aquí no te falta nada, solo yo si te quiero pa' mí Él ya no sabe cómo tratarte, ya no hay caricia, solo engañarte Vente conmigo, yo quiero amarte, ya me cansé de yo ser tu amante Hoy por la noche te buscaré, póngase cómoda, vamos aparte Ven donde nadie vaya a molestarte, llámame y déjate ese cobard Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ella no me quiere, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero un querer no hay otro que sí Huele puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy mentir ni ventana Cómo tú me tientas cuando tú tenías, ese movimiento sexy siempre me entretienes Sabe manipularme bien con tu carrera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda Y no pares por la cosa mala propaganda, para que te digo nada Te come en el oído, no vaya a enderezar, lo que no sea tu sí Hey, como un loco sigo tras de ti, muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy mazotista, hey Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más libre como el aire, no soy de ti ni de nadie De nadie, de nadie Más libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Solo por curiosidad, te tengo que preguntar Me lo deja o te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar, contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Oh no Perdona pero tengo mis motivos Oh no, oh no En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Ya llevo varios meses, dándote lo que mereces Tres por la mañana y por la noche otras dos veces Parece que esto crece y crece Ojalá no olvides de pagar los intereses Llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas quien te ama y te enamoras Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Tú más grande que tenía y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor y no lo quieres devolver Vamos, vamos a romper No hay tiempo pa' perder De la disco pa'l motel Más mala que Anabel Baila y todo lo hace en coro Te deja marcado como el zorro No pierdo mi tiempo, es oro Todo me lo gasto, no ahorro Más chica, más chica, más chica Turbo negro en la máquina Siempre pa'lante y nunca pa' atrás Aquí estamos duros, somos global Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Más chica, 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 más chica Caliente está en la nevera En la cima sin escalera La sensación de la favela Salió a romper fronteras Las mujeres como tú que no se quitan, que de lejos se identifican Siempre están cuando las solicitan, muy chica que tú eres muy chica Representa tu bandera, mi música en nueva era A mí me la amplí donde sea, machuca que estás que te quemas Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Estoy muy borracho y no puedo más, y no puedo más Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Dale lento el golpe avisa, vino con o se yulisa Vengo con la buena vibra, con J Balvin, con Anita Má chica, má chica, má chica, turbo nitro en la máquina Tamo en vivo mami ya tu sa, chivo dale pa mamá chuca Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica, má chica Pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos algo y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo Tu ya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba Eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Y hoy me arrepiento hoy Porque cuando volvió el mollo era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica, con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás no saberte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a hacer verte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Haría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó ¡Suscríbete! 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 Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Si te vas quedar en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Si el mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Que me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descose Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Ocho 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.